Yo creo que vamos a arrancar súper bien la semana, porque vamos a empezar con una historia, Lagarto. A ver. Que si la agarra Suar, o vos cuando hacías las escenas, los sketchs con la vaca, me acuerdo, cuando empezaron, que actuaban ustedes dos, que eran muy buenos. Eso es para que alguien lo desarrolle, porque es para un novelón. Mirá, hace 50 años, pónganse en el lugar, esta casa estaba más o menos como estaba, un padre le dice a sus hijas, vamos, que nos vamos a la estación de tren a despedir a las gallegas. Las gallegas eran dos amiguitas que se criaron juntas con las hermanas de la casa, con las dueñas de acá, de la vivienda. Se fueron a España, porque habían nacido en España y se vinieron, la inmigración no les fue como pintaba. Se fueron para España. Hace 50 años se pararon a estas amigas. Dos hermanas para España, dos hermanas se quedan acá, en el kilómetro 711, que así se conocía en esa época, a Malvinas Argentinas. En 50 años, Lagarto, no vinieron, Ana formó su casa al lado de la que era su casa de sus padres, que es esta casa hermosa, tuvo dos hijos, todo, y hace poco, hace unos años, se enteró que tenía que pelearla con el cáncer. Tiene ya casi 70, anda por ahí, no vamos a decir los años, pero anda por ahí, Ana está espectacular. No vinieron nunca las gallegas, hasta que por Facebook y esas cosas logran ubicarse con una que era de Malvinas, Argentina. Ah, sí, che, vos la conocés, Ana, sí, que sabe su vida. Y se juntaron, y acá vinieron las gallegas después de 50 años, se juntaron. ¿Cuándo vinieron? Ayer. Ayer. Vale, que quiero que hables un poco, porque esta mujer que no ha vivido nunca en Córdoba. Llegamos ayer, a las 11 de la mañana. ¿Dónde vives tú? Barcelona. En Barcelona. ¿Y tú? Yo en Murcia. En Murcia. ¿Tan cerca esas dos cosas? No conozco mucho. No, 600 kilómetros. 600 kilómetros. Sí. ¿Allá se ven seguidos ustedes? Sí, 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 sí. Bueno, ¿y con Ana hace cuánto que no se veían? 51 años. En diciembre hizo 51 años que nos marchamos de aquí, hacia España. ¿Que nunca se habían vuelto a abrazar? No, 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 no me imaginaste de lo que fue ayer, el año de Ana. De hecho, la voz la perdí ayer en cuanto estuve con ella. ¿Perdí la voz? ¿De los nervios? Sí, sí, la emoción. ¿Y vos, Ana, perdiste todos los achaques en un abrazo? Sí, sí, gracias a Dios, fue una de llanto. ¿Vamos? Sí. No, no, pero es si un sueño. Nunca se vieron en 50 años. Nunca. Algunas fotografías, pero últimamente por WhatsApp, quiero decir que tampoco, o sea, perdimos un poco el contacto a partir de que las cartas se perdían y, bueno, no teníamos la tecnología que hay ahora hoy. Entonces, pues, dejamos un poquito esto. Y a raíz de que mi hermana fue buscando por Facebook y encontró a estas amigas, pues empezamos a contactar otra vez. Es tan fuerte el arraigo, Lagarto, que ella en Barcelona escucha una radio de Montecristo. ¿Vos todo lo dices? Sí, tengo la app de Radio Montecristo que se comunica el sábado con Radio Chatí de Marvina. Mirá vos. Mirá. Y eso que vos te criaste acá y te fuiste hace 50 años. Sí, 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 sí. 51 años sin verse. Sí. ¿Qué tal las amigas? Es cierto que, bueno, Ana, y vos sos hermana de Ana. Alcira, sí, hermana de Ana. Es cierto que en ese viaje, cuando el día que se van ellas, ustedes las querían secuestrar, se robaban. Queríamos secuestrar, porque era tanto el dolor que teníamos, lo que no se nos iba, de que no queríamos, no queríamos y mirá que ya éramos grandecitos y queríamos secuestrarles esa idea que... Que no se las lleven a España. Que no se las llevan. Estaba bien. A lo lejos que era y que ya nunca más. Claro. No. Pero mira, Dios ha hecho milagros. Sí. Vos ahí sí también. Con poder volcarnos. Con poder volcarnos. Con poder vernos. Por lo menos ahora ya unos días. Con el amor que se miran ustedes dos, porque ustedes dos por edad eran más compinches. Sí, somos de las dos de la primera edad. Con pinche, ¿eh? Bueno, si contáramos. Contáramos todas las... Todas las muchas días. Todas las cosas que lo hacíamos, creo que lo hacíamos casi todos juntos. Bueno, yo sí, pero... Con complicidad. Pero ella y yo, el programa de radio, ¿qué es que todos los días? Estoy a Hora del Pedido. Como Hora del Pedido se llamaba. La Hora del Pedido se llamaba. La Hora de Radio. Sí, en el Ibertrés. Sí. Escuchamos. Nosotros lo escuchamos. ¿El lagarto le ubica en la Hora del Pedido? Sí, ¿se acuerda? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Ah, era. ¿Vive, don Armando? Sí, 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 sí. Ay, me gustaría verle. Bueno, vale, que lo puedes ver. No, no, mirá, estaba pensando... En España, ¿tuviste alguna amiga como esa? Ah, sí. En España, ¿tuviste alguna amiga como esa? Tengo amigas muy buenas, desde luego, sí. Desde luego, sí. Y nos vemos todos los días, y hacemos comida, hacemos cena, hacemos... Vamos a las cartas, nos vamos de viaje, en fin. Tengo muy buenas amigas. ¿Y vos, Ana, estuviste alguna amiga como Juana? Eh, tengo amigas, pero nunca olvidé de ella. Ah, bueno, eso por supuesto. No, no, siempre... Yo no te voy a olvidar en la vida. Ay, mía, ¿quién está ahí? Siguen llegando más amigas acá al lagarto. Ah, mirá vos. Hola. Por el agua, te gusta la lucha. Ah, ¿cómo le es que llegó el nombre del agua? Dígale que espere, ¿cómo andas? Dale. ¿Cómo andas? Ahí está. ¿Qué tal, por favor? Ah, no, bueno, que pase. Que la dejes, claro. Que la dejes, que dejes ahí el pedido. Llegó en del agua el lagarto. Viene avisar a la vecina. ¿Por ella conseguí los teléfonos? ¿Por ella? Sí, ahí está. Bueno, y este abrazo es porque es la primera vez que se ve en lagarto la señora del lente que viene avisando que llegó la del agua, es la que por las redes sociales y la radio de Montecristo fueron encontrándose las gallegas con la gente acá de Malvinas. Qué bárbaro, ¿no? Es decir que las dos chicas se fueron cuando eran jovencitas, ¿no? Se fueron cuando eran jovencitas y después no tuvieron más contacto. Veintiuno. No, yo niña veintiuno. A veintiuno y Juana, la del vestido floreado que levanta ahí, tenía catorce. Mirá. Veinte, veinte. 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 Y ella catorce la de verde, que a ellas dos, a estas dos hermanas, cuando le dicen los padres, bueno, que nos volvemos a España, y fue de un día para el otro, dicen, fue algo muy duro, y imagínate para las otras dos chiquilinas, que también entre catorce y veinte más o menos, las separan las amigas de su vida y se iban a España. No, mi papá dijo, nos vamos, nos vamos. ¿Cómo dijo don García? Don García, nos vamos. ¿Cómo don García se van? ¿Sí? ¿Allá? ¿Allá a la tierra mía? ¿A la tierra mía? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Allá a mi tierra? Y se fueron. ¡Voló! Sí, pero él dijo lo del vestido. ¡Qué barba! Y allá, lagarto, es más, ellas que acá eran las gallegas, lagarto, para los cordobeses, para los vecinos de Malvinas eran las gallegas, cuando se dieron cuenta allá no eran, que no eran gallegas. No, claro que no. No, somos murcianas, de nacimiento. Aunque ella vive en Barcelona ahora, pero somos murcianas. Mis padres, nosotros, menos la pequeña que nació aquí en Córdoba. Tenemos una cordobesa que... La machina es cordobesa. Ah, sí es cordobesa. Sí, sí, la hermanita de ella. Bueno, ahí está. Se queda en un mes, ya el primer día, Juana se quedó difónica de todo lo que ha llorado y ha hablado en la primera noche. Y desde que a Ana le contaron que las amigas volvían de España para saludarla, a Ana le ha mejorado mucho. Se ha ido levantando de su lucha. Así que de a poco va levantando. Va levantando y va a levantar. Bueno, qué bueno. Qué lindo gesto de las amigas. Qué lindo, ¿no? Y además, bueno, gesto de todos, ¿no? Hermoso, la verdad que es hermoso. Encontrarse después de 51 años. Qué emoción. Y en una situación donde se necesita más que nada el afecto, ¿no? Así que a Ana le mandamos un beso muy grande y a las chicas, a las gallegas, que en realidad eran catalanas, le mandamos un beso muy grande. Bueno, gracias Freddy. Una linda nota para arrancar, ¿eh? Una linda nota. Qué linda energía que tiene. Hermosa, hermosa, hermosa. Bueno, chau, chau a todas. ¿Vos decís que van a hablar algo una vez? Sí, sí, van a hablar. Los mates que van a tomar. Los mates que van a tomar. Un video para contarte. Qué historia, ¿no? 50 años, un montón. La señora Ana está enferma, está luchando contra una enfermedad fea. Y, bueno, se ubicaron por Facebook, por la radio Montecrito. Para esto sirven las redes. Sí, sí. En este caso. Para eso es la parte buena, la parte buena de las redes. Exactamente. Y logró que las amigas que estaban allá, que no habían vuelto a la Argentina, decidieran armar un viaje para venir a visitarla y acompañarla. La verdad que maravilloso. Maravilloso gesto. Hermosa historia. Bueno, vamos, Ana, todavía. Bueno, 9 con 42 minutos. Después de la linda noticia, una hermosa noticia. Estuve... Estuve...